¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué cuentos clásicos conoces? Cenicienta, Peter Pan, Robin Hood La Bella Durmiente, Cenicienta, Blancanieves ¿Qué sería Blancanieves, la Cenicienta? Pues Blancanieves, la Caperucita Roja ¿De esos cuentos, qué personajes recuerdas? Blancanieves, los enanitos Del patito feo al patito feo Este, Caperucita Roja, la Abuelita, Lobo Feroz La Bruja, los Príncipes, las Princesas ¿Érase una vez? Así comienza la mayoría de los cuentos de hadas Y como esta frase, gran parte de los personajes De este tipo de cuentos Guardan mucho parecido Como La Bruja Malvada Y El Hada Buena O La Hermosa Princesa Y el Príncipe Bello Los Animales Nobles Y Los de Mal Agüero Son personajes que nunca cambian Y que se repiten en infinidad de cuentos Como La Bella Durmiente Blancanieves y los Siete Enanos O Las telenovelas y las películas modernas Por fin hemos llegado ¡Ay, sí! ¡Vamos a entrar! ¡Ay! ¡Alguien está allá adentro! ¿Alguien? ¿Alguien? Sí ¡Un fantasma! ¡No! ¿Un ladrón? ¡No! ¡Es una niña! ¿Una piña? ¡Una niña! ¡Y parece que despierta! ¡Escondámonos todos! ¡Escondámonos! ¡Escondámonos todos! ¡Ay! Me pareció escuchar voces ¿Quiénes serían? ¡Una niña! ¡Vamos a nosotros! ¡Ay! ¿Y ustedes son los Siete Enanitos? ¿Sí? Sí, sí, sí ¡Ay! Pues mucho gusto ¿Y tú quién eres? ¿Y qué haces aquí? Yo soy la Princesa Blancanieves Y bueno, llegué hasta acá Porque estoy... ¡Algada es perdida! ¡Ay, locura! ¿Cómo se va a perder? ¡Sigue hasta aquí con nosotros! ¡No más! Lo que pasa es que estoy huyendo De mi madrastra La reina Grimilda ¿La reina Grimilda? He oído hablar de ella Dicen que es una bruja ¡Una bruja! Pero yo no sabía que era una bruja Sí ¿Sabes? Gruñón tiene razón Ella vive cerca del paraje negro ¡Hacia allá! No, ella vive hacia allá ¡Ah, mentirín! No seas mentiroso Pero vive... Bueno, bueno, ya, ya, ya Y ahora nos presentaremos ¡Presenta! Yo soy Gruñón Hola, Gruñón Mucho gusto Hola, yo soy mentirín Hola, mentirín Mucho gusto, gusto Yo soy listo Mucho gusto, listo Y yo feliz Hola, feliz Mucho gusto Yo soy rapidón Hola, mucho gusto Mucho gusto, rapidón Sí, sí Yo soy Hulk Hulk ¡Duke! ¡Duke! ¡Ah, bueno, Duke! ¡Ah, mucho gusto! ¡Ah, mucho gusto! Bueno, y ahora que ya nos presentamos ¿Qué piensas hacer? No lo sé ¿Y a dónde piensas ir? Pues tampoco sé No tengo ningún lugar a dónde ir ¿No tienes a dónde ir? No ¿Qué es que sí? ¡Eh, eh, muchachos! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, venga! ¿Qué pasa? Tengo una idea Que se quede a vivir con nosotros ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Por qué no? Recuerden que la reina es una bruja ¿Una bruja? Y si se entera de que está aquí con nosotros acabará con todos nosotros Pues, ¿sabes una cosa, gruñón? ¿Qué? Que nosotros no tenemos miedo ¿Verdad, muchachos? ¡No! ¡Que se quede! ¡No, no, no, no! ¡Que se vaya! ¡Que se quede! ¡Que se vaya! ¡Que se quede! ¡Que se quede! ¡Que se quede! ¡Que se vaya! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! Yo no quiero causar ningún problema Es mejor que me vaya ¡Con permiso! ¡Sí, vete! ¡No, no, no! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Ya! ¡Ya! Blancanieves, al gruñón le gusta que le comiden cocina ¡Cocinarle comida! ¡Ah, bueno, sí, eso! ¡Ah! Bueno, pues, gruñón, si me dejas quedarme a vivir con ustedes, te prometo que todos los días les voy a cocinar deliciosos platillos ¡Bueno! ¡Mira! ¡Mira! A mí de preferencia me gusta el caldo tlalpeño ¡Ah, sí! El taco jalapeño a mí también me gusta ¡Caldo tlalpeño! Bueno, no te preocupes, es mi especialidad ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Que se quede! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Bueno, ¿ahora qué les parece si le hacemos una fiesta a Blancanieves? ¡Sí! 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 ¿Cómo es Blancanieves? Blancanieves es rubia, su color de piel es blanco Buena, bueno, blanca, alta y muy hermosa Con el pelo negro negro y blanquita ¿Cómo es una princesa? Es querida por la gente y vive feliz Bella y tiene mucho dinero Bonita, usa vestido, no sé, y vive en un castillo ¿Cómo es un príncipe? Nato, muy varonil y vestido de azul Guapo, indecente, valiente Hace ejercicio, ojos claros, rubios ¿Cómo es una bruja? Tiene un gorro negro, nariz grande Una bruja mala, fea Así la ponen toda pandrosa Los personajes de cuentos de hadas o clásicos Tienen características similares y encierran personalidades bien definidas Los malos son muy malos y ambiciosos Pero siempre fracasan Las princesas son muy buenas y sufren mucho Pero se casan con un príncipe y viven felices para siempre Son estereotipos Moldes que representan personajes inexistentes en la vida real Pero, ¿por qué tiene que ser así? ¿Que acaso nadie ha imaginado una historia diferente? Blanca Nieves, eres hermosa Cásate conmigo No sé, déjame pensarlo De verdad, mira, yo sé barrer, sacudir, planchar, hasta lavo calcetines ¿De veras? ¿Todo eso? Sí Bueno, mira, sí eres buen partido Pero no ¿Qué tal si tú inventas una historia con los personajes de un cuento Pero pensando en cómo ocurriría en tu comunidad? Y mientras, yo me voy a comer esta manzana que me dio una linda viejecita Con él no La salud En la salud ¡Gracias! Abastad CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina